Yo me llamo Shakira Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo ayer conocí un cielo sin sol, sin nombres sin suelos un santo en prisión y una canción, triste sin dueño y conocí tus ojos negros y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo les digo quiero hacer un deseo en este encuentro para vivir he recorrido hasta el mundo entero y una cosa te vengo a decir es que te he venido a mi luz mires el norte, espalmó los suros no encontré cosas así, cantores que quieres tú y ahora sí que te he venido a mi luz y ahora sí que te he venido a mi luz desde el norte hasta el sur no encontré cosas así, cantores que quieres tú ayer vi pasar una mujer debajo de su camello un río de sol y un marco abandonado en el desierto y vi pasar tus ojos negros y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo les digo quiero hacer un deseo en este encuentro pueda vivir he recorrido hasta el mundo entero y una cosa te vengo a decir que debería ir a mi luz voy desde el norte hasta el malo sur no encontré cosas así, cantores que quieres tú y ahora sí que te he venido a mi luz y ahora sí que te he venido a mi luz voy desde el norte hasta el malo sur no encontré cosas así, cantores que quieres tú y asme álifo 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 ás álifo álifo ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente vi ese movimiento, solo que me gustaría que te sientes más cómoda, este sería el siguiente paso, vocalmente impecable y algo que debo destacar y quiero que realmente lo incluyas, que hasta ahora no lo hiciste, es estar en personaje, Shakira. Te lo venimos diciendo una y otra y otra vez, todavía en las presentaciones, en las entrevistas, ni haces el intento, así que te pido por favor que te enfoques en eso porque estás avanzando y me gusta. Bonnie, ¿lo vi? Ok, ok. Bueno, Shakira, yo creo que el cambio de actitud que has tenido ya empieza a mostrarnos buenos frutos, realmente desde que cambiaste el chip en tu mente, la cosa ahora está mucho más bonita para ti, le gusta la gente, le gusta el país, vota por ti, me gusta a mí, me gusta verte, disfruto mucho eso. Así que bueno, hay que valorar el esfuerzo también de Shakira, realmente diario se nota. Y ¿sabes qué? Llegaste aquí, me acuerdo bien, sin saber bailar, no movía la cadera ni nada, con miedo, inseguridad, tenía un montón de cosas en tu mente que ya ahora creo que ya no lo tienes. Te impedía ser quien ahora eres, y ¿sabes qué, Shakira? Lo único que me hace falta para decir que tú eres Shakira, que tú sí te llamas Shakira, es el acento de colombiana. Me hablas así y te pongo en mi lista de favoritos. Vladimir Bravo. Shakira, esto fue hipnótico esta noche. Hipnótico ¿sabes por qué? Porque no podía despegar la vista de verte, me encantó. Hay algo muy importante en todo esto, que estás haciendo un trabajo que prácticamente yo creo que a partir de aquí, Shakira, estás preparada para el huacahuaca y lo que venga por delante. Porque esa es la Shakira que esperábamos ver desde la segunda o tercera semana, sin miedo a arriesgarse, simplemente entregándolo todo y mostrando que tiene la capacidad. Necesitaste irte eliminada para realmente replantearte todo y resurgir de las cenizas. Tú eres el ave fénix de esta competencia, te lo dije una vez y espero que así lo seas. Pero para abrir, a volar, esa promesa hoy fue cumplida. Gracias, Shakira. ¿Cuántos velocios? ¿Qué puede decir? Estoy muy, muy contenta por la evolución del jurado. Espérese, vamos de nuevo porque le acaban de decir que esté en personaje. Entonces no se olvide, intentemos, Shakira. No, tampoco como paisa, pero un colombiano más en tico, vamos. Bueno, a ver, voy a intentarlo. ¿Qué le pareció lo que le dijo el jurado? Estoy demasiado contenta por la evolución del jurado. No, no, no me sale, bueno, tengo que practicarlo. Tiene que salir. Hay que ver videos de Shakira, entrevistas, Shakira hay que trabajarlo. Lo voy a hacer y a la próxima lo sorprendo con eso también. Por favor. Bonnie, ¿se anima a decirle un poquito cómo sería más o menos el acento? Yo lo que les recomiendo a ella es que vaya a ver los videos en YouTube de Shakira, las entrevistas, cómo lo hace, lo copia igualito y que nos sorprenda. Creemos en ti, confiamos en ti porque hoy nos demostraste que tú sí puedes lograr todo lo que se te pide. Así que para la próxima te quiero ver hablando como colombiana. Y así va a ser. Vuelve con la tarea hecha. Vaya a ser tu tarea, Shakira. Gracias.